...en agosto de 2012 aproximadamente entre los días 18 y 27 de ese mes, en un área posterior a la última obra, en un año que ubicaba en Sancanía, en el cementerio de la ciudad de Buenos Aires, el niño que dijo Nicolás Mastrola, de 13 años de edad, del ejercicio de violencia sobre la persona menor, que provocaron lesiones de carácter vital, distrías en el camino de la bucea de...